Hoy no más Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin que yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de suño Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye mi hija Por donde quiera que vayas iré Con una venta en los ojos Porque te amo Te amo Te amo Papá Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de suño Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de suño Eres mi credo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Mi trébol de buena suerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte A no verte A no verte A low